¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Qué haces ahí? ¡Bueno! ¿Pero qué coño haces ahí, tío? Vamos, no me jodas, tío ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Cast off on the left! ¡Cast off on the right! ¡Cast off on the right! ¡Cast off the head! ¡Cast off the head! ¡Cast off the head! ¡Oh, I just disconnected! ¡Bring me back! ¡Bring me back! ¡No! ¡No! ¡Oh, there he is! ¡Ok! ¡We're good! ¡We're good! ¡No! ¡Bro! ¡No! ¡No! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Oh, fuck! ¡What's happening right now? ¡Oh, man! ¡No! 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 I can't fucking overflick in the front, tonight, retarded! ¡You on the left! ¡No se va! No sé lo que pasó, pero mi VR decidió flicarse a la pestaña y no lo podía ver. Lo hemos dicho antes. Espectacular. Me revienta. Me revienta. Son unos putos enfermos. Son unos putos enfermos, de verdad. Vale, vio, adelante. Eh, accidente cuerdo. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Nooo. That last lap was at 120. 129. We good. Conche lenta de izquierda, cuidado. ¡Vá por la derecha! Ok, ponte a la derecha Estos están en verde y estamos todos parados aquí, pero bueno, pero vamos ¡Vamos! ¡Hasta luego chavales! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Yellow flag, keep your wets about you mate Car right Hold your line Hold your line Still there Hold your line Hold your line Clear right Thirteenth place Car right, you're in the middle He's still there, clear left On your right Clear all around One second Look, I will show you for quality Let this guy again No, hold on I will show you a trick For quality Oh fuck Don't touch the barrier Nice physique Ok No problem Just go ultra-bite Just go ultra-bite And go for quality You guys, it's coming out Fuck out Nos hemos tocado con el otro Que no se porque ha cerrado tanto la trayectoria, sinceramente Mira, mira Es que Es que Lo estaba viendo, tío Y ahora si no cedo Me va a reventar Es... Pero tío Pero tío, ¿qué me estás contando? Don't worry Go Go Watch out Watch out Watch out Watch out Watch out Oh My God You gotta be kidding me The p1 cars coming round Touch I think Caution, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, yo? 1.05, aquí estamos. Ope, arras. i just didn't go because i thought i was going to get a black flag like if i just bolted so ah well long beach doing long beach things true he's gone oh he's putting the wall hey we're racing push 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 oh my god position full course yellow be careful way to go marco way to go what the fuck we think oh no but come on man why do you i took it very well oh and there they wreck already big wreck big big wreck yeah that was really smart wasn't that bruno just come down on the guy that's on the inside of you my bad my bad my bad my bad my bad my bad oh it's creating van ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!